Muy buenas y bienvenidos a un rato con Xulato y hoy vamos hacia Pandora pero no a la Pandora esta de los bichos azules, no, 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 a la Pandora buena a la Pandora de Borderlands acompáñame en esta loca aventura buscando la cámara a ver que nos aguarda y que nos espera recordaros, son los extractos del canal morado donde os espero cada día y su imaginación de este vídeo no tengo cargadores es como tener otro soldado ¡Te pillé! ¡Que alguien dispare! ¡Claro! ¡Hola, Deben! ¡Bienvenido! Pues claro, tío, te tienes que comprar una grimpadora, como debe ser ñam ñam ¡No me recuerdes que no tengo la mecanomanta aquí, cabrón! ¡Hola! 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 Este cabrón ¡Ah, coño! Que son cabronazos todos ¡Ah, te vas por culo! Sí 314.000 créditos Lo que había recuperado hoy Ya me había medio recuperado ¡Ay, qué putada! Bueno, ya que estoy aquí voy a vender Si la tengo aquí porque no me sale Si quieres encontrar, acabar antes que nadie tendrás que acabar con la oposición ¡No me pasa! Pam, 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 pam. Oh, me he metido las granadas de curación. Gracias por ver el video. 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 Por cierto, pienso en matarte mogollón y todo eso. ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! Vamos a tirar la torreta para curarme. ¡Muera el culo! ¡Ja, ja, ja! ¡En la diana! ¡Hijo de puta, están bromeando con los infartos. Me siento ofendido como media generación de cristal que soy. El clap cap. ¿A que sí? Me siento súper ofendida. No, yo ofendida. ¡Uh, unas duchas! ¡Llenas de vapor! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Shang va a destriparte! ¡Shang va a cortarte el cuello! ¡Shang va a absorberte los ojos de las órbitas con una pajita! ¡Toma! ¡Senor Shang! ¡Es señor Shang! ¡Senor Shang! ¡Jaja! ¡Hijo de puta! ¡Sienta tu loja! ¡Hija de puta! ¡Huera! ¡Dá! ¡Dá! ¡Uo! ¡Voy a unir mi univered de corazón! ¡Y contaremos mi traje donde estoy! ¡Dá! 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 ¡Uy! ¡Mucho valor al venir aquí! ¡Uy! Una pequeña pausa de publicidad si llegáis hasta aquí espero que el vídeo os esté gustando y os está entreteniendo por aquí os salen las redes sociales haceréis Instagram y todo esto eh... darle a follow y seguir entreteniendoos ¡Adelante! ¡Mío! Tú tienes mucho valor de enfrentarte a mí Anda, te vas por culo Sí, hija, sí, si matamos a todos tus ex-maridos Si no es en el uno, es en el dos Siempre estamos matando a ex-maridos de esta mujer Esa casa con medio planeta No, 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 no ¡Pum, pum, pum! ¡Señor, es una elección! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Se acaban con ellos, por Dios! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡A darles los huyos! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡El señor es una lesión! ¡Diana! ¡A darles lo suyo! No te basta con balas. Coge una maliguan y prendeles fuego a unos guantos vivos. ¡Pum, pum, pum! Vale. ¡Poder, perro no! ¡Pum! Chiquitos parados. ¡Joder, macho! A veces tengo una puntería del demonio y otras veces que no acierto ni patas, eh. Me ha llamado zorra inútil, cabrón. Yo soy una zorra, pero no soy inútil. Me encanta reabastecerme. ¡Ay, no! Ahora decir eso es darle ánimos a la mierda de canción que va al... Eurovisión. ¡Vamos! ¡Cuidado a este tío! ¡Déjame! ¡Ja! ¡Te pillé! ¡Ay, coño! ¡Nos van a echar! ¿No va siempre? ¡Ah! 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 Tu rescate es de lo más agradable. Gracias. Pero para serte honesta, solían querer hacerme las uñas y hablar sobre chicos todo el tiempo. Casi me gustaba esto. Eran como las hermanas que nunca tuve porque Atlas me engañó para matarlas. Vaya, eso ha sido fuerte, ¿no? No importa, no tengo tiempo para explicarlo todo ahora mismo. Necesito el teletransportador de inmediato. Dame la TPD. Reúnete conmigo donde Scooter. Lo siento, esta cosa solo puede con uno. Hacina, corto. Hija puta, me ha dejado tirado. Hija puta, me ha dejado tirado. Vamos a entregar la visión al puto claptop de los huevos. ¡Es hora de hacer mi trama de sangre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!